Buenas noches y enhorabuena. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué sensaciones nos deja la victoria? Recuperar la victoria después de tres empates consecutivos. Bueno, era importante, veníamos con buenas sensaciones, pero la realidad es que ya hemos sumado tres de nueve y si queríamos luchar por el título teníamos que empezar a sumar desde ese en tres y bueno, hoy nos ha tocado ponernos el traje de faena de un rival muy complicado, que así lo está demostrando en la tabla y más aquí en su casa y bueno, creo que el equipo ha hecho un gran trabajo y hemos merecido la victoria. Eso te iba a decir, porque sobre todo en la primera parte habéis sufrido muchísimo, se estaba costando meteros en el partido. Sí, la verdad que nos ha mantenido el partido Tibu con dos, tres buenas intervenciones y bueno, balón parado con Rafa pues la verdad que nos ha dado mucho, mucho hoy. Este es el Courtois, entiendo, ya lleva algunas jornadas que todos esperabais. Bueno, creo que nadie, ni él mismo dudaba de su potencial, al final Tibu es un gran portero y como está demostrando nos va a dar puntos. ¿Y qué tal es jugar con Rafael Varane, con Militao, sin el capitán, sin Sergio Ramos en un día tan complicado como el día de hoy? Bueno, algo atípico, ¿no? Ya que el Capi siempre está ahí, pero tenemos una plantilla muy amplia, hoy la ha tocado Militao, otros días también está Nacho, Rafa, creo que, bueno, estar en el Madrid pues significa que están los mejores y cualquiera que salga pues lo demuestra. ¿Cómo afrontáis la Supercopa de España? Bueno, con mucha ilusión, una competición diferente, ¿no? Con una semifinal y final y ya, pues bueno, encarando el partido del día 8 ante el Valencia que nos va a poner las cosas muy difíciles y vamos a Lleida a intentar levantar el título. Gracias, Dani, enhorabuena. Las palabras.